Todos los salarios, sin excepción, fueron depositados el 14 de diciembre, completos y sin atrasos, como ha ocurrido siempre a lo largo de esta administración. Entendemos enteramente la preocupación que sufrió ayer entre trabajadores, pero siempre garantizamos que el depósito se haría a lo largo del día previsto, y así, con ello, cumplimos. El gobierno ha sido escrupulosamente responsable con el manejo de la economía nacional, precisamente para que no afecte los ingresos de las y los trabajadores. La inflación se mantiene cerca de cero, y la producción nacional crece a un ritmo superior que el del resto del continente. Ayer mismo, la Cepal hacía las estimaciones de crecimiento para el año próximo, que superan el 4%, y atribuía al efecto negativo de los desastres que hemos tenido que padecer, de orden natural, la disminución del crecimiento de este año, que estuvo una décima por debajo del 4%. ¡Gracias!